Y en este caso, cuando estamos hablando, era de Ciudadanos, que ha sido reconfirmado por el propio Intendente Municipal. Ameritaba la presencia de la Policía. Lo que no se podría tener en cuenta es que en ese momento era una trampa mortal para estos efectivos policiales. Por contrario censo, habría que ver entonces si a cada llamado la policía no va a hacer lo que tiene que hacer, la de recurrir al auxilio del ciudadano. Entonces hay que manejar bien la terminología y los fundamentos en este sentido para no crear una suerte de incertidumbre. ¿De los ataques no se encontró ninguna vainilla servida en el lugar? No solamente eso. Que se haya encontrado, no tenemos todavía una respuesta porque al aclarar el día se están haciendo los trabajos de colección de evidencia. En este caso de los casquillos de armas de fuego disparadas, si es que hubiese. Pero lo más complicado fue que en el momento en que se fueron a realizar tanto agentes fiscales como agentes de la policía, nuevamente en el lugar se han encontrado tres explosivos más que gracias a Dios no explotó porque eso habría significado la muerte tanto de efectivos policiales como del fiscal interviniente, en este caso el doctor Carlos Manuel Abrega. Hasta este momento no tenemos información. Desde la madrugada que están trabajando sobre eso, en ese tiempo no se han encontrado y ya con la luz del día se está realizando el mismo trabajo aparte de otras líneas de investigación que se están haciendo con las fuerzas de tareas conjuntas. Intentar que la policía siempre trabaje con los militares, les digo, es casi imposible de hecho. ¿Por qué? Porque van a haber circunstancias en que sí o sí la policía tiene que actuar de oficio con la premura y con la urgencia del caso. En este llamado no estábamos ante un caso, ante la posibilidad de una alerta que se le haya visualizado a parte del grupo EPP en algún lugar.